Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir No puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón, aparte de ti No siento tu voz, no escucho tu habla, entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos y sentas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí No quiero volar sin que extiendas tus brazos y sientas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Patricia Salcedo, tengo 27 años y soy de Yurecuaro, Michoacán ¿Yurecuaro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, demasiado emocionada, demasiado contenta Sí Sí